¿Podríamos crear a Pikachu con ingeniería genética? Suena loco, pero sí, ahora te explico cómo. Como siempre aclaro que esto no es ni ético ni legal y yo no estaría de acuerdo en que se haga en la vida real, es solamente un video hipotético. Ahora, bueno, ¿cómo crearíamos a Pikachu? La regla general es que si está en la naturaleza lo podemos copiar, en teoría. Y la idea aquí es crear a un ratón que tenga la capacidad de generar un voltaje un poco mayor a la capacidad que tienen ya los ratones normales. Y después darle un poco los colores similares a Pikachu. Naturalmente, todos los animales, incluidos los seres humanos y los ratones, tenemos la capacidad de generar un voltaje pequeño, pero existe. Cada vez que nuestras células intercambian iones con su entorno, estamos generando un voltaje pequeñito. Cada vez que contraes un músculo, por ejemplo, o que tienes un pensamiento. Esto pasa porque nuestras células intercambian los iones con su ambiente a través de canales que se abren y se cierran, dejando pasar los iones con distintas cargas eléctricas. Pero claro, esta capacidad no equivale a lo que puede hacer Pikachu. Es un voltaje demasiado pequeño. ¿Cómo podríamos incrementar entonces nuestro voltaje en los ratones? Pues observando y copiando a las anguilas eléctricas. En 1800, Alessandro Volta se inspiró en las anguilas eléctricas para crear las baterías que utilizamos actualmente. Esto es porque las anguilas eléctricas tienen la capacidad de generar un voltaje aún mayor que cualquier otro ser vivo que se conoce actualmente. Esto lo hacen porque pueden intercambiar una cantidad mayor de iones y además sus células que son capaces de hacer estos intercambios están ordenadas en una cierta forma que les permite ir aumentando poco a poco la electricidad que pueden generar. Las anguilas eléctricas tienen un órgano especial que se llama órgano eléctrico y eso está compuesto de electrocitos. Estos electrocitos son unas células que tienen una mayor cantidad de canales iónicos que se abren y se cierran para dejar entrar y salir estos iones con distintas cargas eléctricas. Normalmente tienen estas células con carga negativa pero cuando quieren electrocutar a sus presas los canales de estas células se abren y crean una corriente eléctrica. Bueno, ¿y esto cómo lo podríamos copiar en ratones? ¿De qué nos sirve conocer esta información? Resulta que las anguilas eléctricas tienen tres canales específicos en los electrocitos y esos tres canales se llaman así. Lo interesante es que tanto los seres humanos como los ratones tenemos los genes para producir estos tres canales. La diferencia es que están en distintas partes de nuestro cuerpo y no solamente en un tipo de célula específica. Tanto en ratones como humanos el canal NAP1.4 está en el músculo esquelético, el NAP1.5 está en el corazón y el canal NAP1.6 está en el sistema nervioso. ¿Y esto por qué es importante saberlo? Porque no tendríamos que modificar realmente el ADN de los ratones sino que simplemente tenemos que activar los genes específicos en la misma célula en lugar de que estén activos en distintas células del cuerpo del ratón. Tenemos que estudiar mejor a los electrocitos de las anguilas para entender cómo están organizadas sus células y ver si lo podemos copiar en ratones también. Además, otra cosa importante a mencionar es que entre mayor número de electrocitos mayor va a ser el voltaje producido. Lo bueno que podríamos hacer en ratones es que simplemente esté enfocado en sus mejillas porque así el voltaje que produzcan no les haría daño. Las teorías que hay sobre por qué las anguilas no se electrocutan a sí mismas es porque su tamaño es demasiado grande comparado con el voltaje que están produciendo. Si aplicamos esta teoría también a los ratones es bueno para tener en cuenta su seguridad también. Casi todas las células en los mamíferos o sea, los seres humanos y los ratones también tienen mitocondrias. Las mitocondrias son una especie de batería interna de la célula que produce energía. Lo interesante de los electrocitos es que tienen más mitocondrias que las células normales. También tendríamos que ver cómo copiar esto en las células del ratón para lograr que éstas puedan generar una mayor cantidad de energía. Para los colores hay un ratón en específico que es el ratón Aguti. Este ratón es amarillo en comparación con los otros ratones que suelen ser cafés o blancos o a veces incluso negros. Y ese color se debe a la alimentación que tuvo la madre durante el embarazo de ese ratón. Podríamos también implementarlo cuando estemos creando a nuestro Pikachu. También para las mejillas rojas podemos tomar la proteína M Cherry y que solamente se esté expresando en las mejillas del ratón. Así podría parecer más Pikachu. Así que en teoría podríamos crear un ratón que sea capaz de generar un voltaje mayor al que ya están generando los ratones normales. Podríamos también ponerle las mejillas rojas como Pikachu y volverlo amarillo. Si esto te convence como que es un Pikachu en la vida real entonces sí que podemos crearlo. Y si no, pues lo siento mucho. Y pues ya, buen día. Que acaba de salir un artículo científico hace unos meses en donde descubrieron que las anguilas eléctricas modifican el ADN de los peces que están alrededor de ellas porque como están creando la corriente eléctrica están siendo electroporación. Entonces si hay como algún material genético cerca de los peces le está creando mutación. ¿Verdad? Se hace muy cool. Utilizar a Pikachu para hacer movimientos genéticos. Pikachu te va a modificar todavía. Claro, te creas este ratón y lo voy a utilizar como valor de tu laboratorio. Material de laboratorio el ratón, ¿sabes? Pikachu. No está, ¿eh? Pero bueno. Ya, buen día. Ya, muy bien. Sí. ¿Podríamos crear a Pikachu con ingeniería genética? Pero, termina la frase. Ya tengo un segundito mirando la capa y luego ya te gira. Porque hay gente que va a terminar la frase. Y voltea, sí, es verdad. Ya voltea y luego el corte queda. Tienes razón. Sí. Yo soy el director de la... Vale. Acción. ¿Podríamos crear a Pikachu con ingeniería genética? Le voy a poner en bloque. A ver. Porque luego hay gente que estás jugando a ser Dios. y Lidaki es... Estoy muriendo de aquí. Creo que con el aire está quitándose un poquito, ¿eh? ¿En serio que lo lees una vez y eres capaz de decirlo todo así de rápido? ¿Ya ves? Qué barbaridad. Porque ya lo he grabado antes, ya me lo sé. Ya, pero hace un mar. Es mi mente. Me distraje. Me distraje.